No te atrevas a correr, que llevo días diciéndote que me escuche y no me haces caso, no me corra, no inventé que tengo la energía hoy, me voy a convertir en una olímpica y no quiero, que te dije que no me corriera, deja que yo lo coja, tú vas a arreglar, y ahora papito, pa' donde vas, I got your corner, I'm too fast, I'm young, pa' donde vas a correr, dale, Hey, tú una vieja, deja que, oh no, no, algún día tú vas a aprender a respetarme a mí, pero hoy te toca, ay, ay, me mató, me mató, tú sabes que a mí me gusta esto, a mí no me gusta, pero tengo que enseñarte que yo soy, la que tengo aquí, ay, me pica, suelta, suelta la correa, suelta la correa, suelta la correa, Ay, ay, párate, ay, párate.